¡Gracias por ver el video! Ay, ya está bien, porque tiene una mujercita como yo que lo cuida, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Lo espero en la cocina. Bien, bien, me parece muy bien. Sí. Ey, Esperanza, ¿qué te pasó? ¿Dónde vas así? Nada, eh, perdón. Pero, ¿qué pasó, Esperanza? Hoy vamos a participar en la Conecta Nueva. No se preocupe, yo me voy a ocupar ahora. Por fin nos vamos a ver las caras, hermanita. Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir Resiste el miedo Si tengo tu amor Tengo esperanza Tengo esperanza ¡Ah! ¿Quién es usted? No, 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 ¿quién es usted? Váyase de mi cuarto, lo bronco. Perdón. Váyase porque es un bronco de generado. Perdón, me confundí. Desilizado, ¿qué haces en mi cuarto? No, 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 me confundí. ¿Qué? ¿Qué? Váyase, no, lo bronco. Perdóneme, me confundí, estaba buscando el baño, el convento es muy grande. Claro, sí. ¿Me confundí? De generado. Disculpame, ¿de generado de qué? Te toqué, te hice algo, te quedó. No, 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 no. Estamos acá. Sí, la hermanita me conoce. ¿Lo conocés? Sí, claro. Vino a entregar una donación, la que estaba programada para el día de hoy. Sí. No, pero de eso me estoy encargando yo. Soy quien preside la fundación y a usted no lo conozco. No, eh... Soy el intermediario, manejo el flete, tengo el camión en la puerta. Es verdad, es verdad, está el flete en la puerta. Eh, perdóneme, no quise... ¿Qué pasa? No, me siento un poquito mareado. Me parece que me bajó la... Ay, pero pobre hombre. No es para tanto, por favor, no se ponga... No se ponga así, si no hizo nada malo. No, está bien, pero... Por lo contrario, me voy a entregar. No, me gusta estos momentos. Por favor, tranquilo, tranquilo. Disculpenme, hermana. Lo acompaño hasta el flete. Sí, gracias. Pobre hombre. ¿Qué hace me tiras con esto? No se juega, desagrada. Sáquese. Esta poquita de disfraz. No se le entiende cuando habla, no sé qué me... Bueno, tampoco, Lola. Un poco de respeto. ¿Qué haces así, bestia? ¿Me podés explicar, por favor? Eh, sí. No, yo le explico. Eh, pasa que yo quería ver qué se sentía ser monja, ¿no? Y ponerme el hábito. Está bien. Estás jugando, estás jugando, jugando. Claro. El hábito no es el monje. ¿Conocés esa frase? Está, la una ropa quería ver, yo nada más. ¿Qué es eso? Eh, esto es, bueno, es esto, es. Padre, ¿qué tal? Soy yo. ¿Qué sos a escondidas? No, sí, es que... Eh, mientras este hombre me agarró un julepe, me metí acá abajo, eh... Porque yo me agarró de cuando hay chorros, pensé que era un chorro. Cuando hay chorros yo me agarró del hábito, me agarró de todas mis cosas y me metí ahí. No me quedaba otra que esconderme con el hábito, no voy a estar desnuda en el convento. Bueno, perfecto. No sé en qué andaran ustedes dos, ya me van a contar. No, 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 nada. Espérenme. Después vamos a hablar. Sácate eso, por favor, Lola. Sí, no, sí. Ya se lo... ¿Me decís que hago vestida así? ¿Qué es esto que tengo? ¿Por qué me decís que me ponga el hábito? No, no, no. Fue todo como muy abrupto, yo sé que te agarré así y te puse todo... De la ventana. No, pasé que le quería hacer una joda a Genoveva. Eh... La vida es Genoveva y se me ocurrió hacer una joda y dije... Después te lo explico bien, pero bueno, justo pasó lo del tipo y ya, ya fue. Te queda hermoso, eh, te digo. Tendrías que ser monja. No, mentira, no seas monja. Al final, este es uno... ¿Un qué? Un pícaro. Me hizo creer que la donación era suya y era solo un intermediario. Tal vez quise presumir de buen cristiano y me equivoqué y le pido perdón. ¿Qué? ¿Quió qué? ¿Qué? Que tiene problemas auditivos. No, por favor, ¿qué? Nada, pero sí, hábleme de este lado porque tengo más lindo perfil. No, mentira, que me da el sol y me... Me encantila. No, que le pedí perdón. No, yo no tengo nada que perdonarle. En todo caso es el señor quien debería hacerlo y no yo, que soy apenas... una mujer. Una mujer hermosa. Eh, perdón, no quise ofenderla. No. No, porque le vi... No, no, pero no me ofende, por favor. Con la verdad no ofendo ni temo, dice el dicho, ¿no? De verdad, ¿le parezco hermosa? Le parezco hermosa, que no tiene nada de malo. Ay, se me acaba ahí el chofer con el flete. Oh, qué mala suerte. No, cómo mala suerte. Muy buena suerte. Hoy es mi día de suerte, es más. De muy buena suerte, porque acabo de conocerla. Cualquier cosa que necesite, me llama. Chau. Ay, ya está, ya está. Bueno, qué sé yo. Bueno, listo, ya está. Sí, está bien, ya está. ¿Qué te pasa? No sé qué... Nada, que este coso, es el hábito, me molesta un montón. Bueno, pero es tu acto, lo tenés que poner. No sé qué me está diciendo. Sí, ya sé que me lo tengo que poner, pero me parece incómodo que usemos esto todo el tiempo. Bueno, ¿qué querés andar en minifalda? Sos monja. Más respeto. No, más respeto vos que estás acá. Bueno, estoy impide, porque me pica. No me puede picar, ¿acaso? Me gustaría andar de choguineta a veces. Claro que te puede... No sé. ¿Qué me mirás así? Nada, no. ¿Me estás mirando raro? No. No entiendo tu mirada. ¿Qué me querés decir? Me parece raro lo que me estás planteando. No sé, me... Que me pica te parece raro. Que sí, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te molesta tu traje de monja? O sea, te estás preparando para ser monja y te molesta lo que vas a tener que tener puesto toda tu vida. No sé, ¿estás segura? No, no. Es que es obvio que estoy... ¿Qué tiene que ver? Obvio que estoy segura con mi camino del noviciado. ¿Qué tiene que ver eso con que la ropa sea medio inmunda? Bueno. Sí, bueno, qué sé yo. No sé. Me parece cualquiera lo que me estás diciendo y te aviso desde ya que yo no te creo nada de la excusita esa que me metiste hoy de Genoveva. No. No. ¿Qué excusita de Genoveva? Eso que me... Sí, lo del chiste ese que me inventaste. No sé. No sé qué me estabas diciendo con eso. Un chiste que me salió mal. Yo soy muy jodón acá adentro. No sé si sabías. Sí, muy jodón. ¿Vos te pensás que yo tengo cinco? Cinco años tengo, pero no. No, no, no. Tengo dieciséis. No pienso que... Pará, relajate. No pienso que tenés cinco años. Te quise usar para un chiste y no me salió. Me parece que me merezco la verdad porque riegué mi vida básicamente por vos. Ese tipo te estaba buscando. ¿A vos qué te pensás? ¿Que yo soy una nena? Me doy cuenta de las cosas. Ese tipo te estaba viniendo a buscar a vos. ¿Por qué me va a venir a buscar a mí pensando... ¿Vos te pensás...? Vale, Esperanza. No me estaba buscando a mí. Entró por error. ¿No viste la situación? Yo me metí acá abajo. ¿Por qué? Claro. Porque me asusté. Porque entró un tipo, no entró un tipo... Sí, me dejás sola a mí. Esperanza, vos yo no te conozco. Es obvio que no me vas a dejar sola. Por Dios, loco, teneme en cuenta. Decime las cosas que te pasan. Yo siento que sos mía mía. No sé, yo cuento como contabos conmigo para decirme lo que te pasa porque te puedo ayudar. No sé. Y de última vamos y le decimos a Tomás... No, no, no. Pará, pará. Primero tranquilízate. Y a Tomás no le vamos a decir nada. Si yo te quiero contar algo, de última te lo cuento porque quiero. Pero a él no lo metas, ¿está bien? ¿Pero qué pasa acá? ¿Cuál es esto todo este? ¿Qué tiene locos grandes? No, ¿qué? Nada, ¿eh? Es que hay un... ¿Cómo nada? Pasa una rata. ¿Una rata? Gigante y Lola se asustó y no entiendo que nunca ha visto una rata en tu vida. No, 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 no. Pará, Esperanza, vení para acá. Cuidado, pero qué hacen, pero qué barbaridad. ¿Qué hacen? Tanto miedo por una rata, ¿te das cuenta? ¿Qué? ¿Qué hay una rata? ¿Hay una ratita que está dando... ¿Acá? ¿Acá? ¿Dónde acá? ¿Qué se siente tener coronita? No me provoqués. Ay, estás acomodada, querida. ¿No te das cuenta? Encima llegás tarde y hacés lo que se te canta. Estaba ayudando a las monjas. Cierto, que sos como una doméstica. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que soy una doméstica? Pero no soy una infeliz como vos, flaca. Infeliz. Sí, te encantaría, amor, pobrecita. Bueno, ¿qué está pasando acá? Me dijo que soy una infeliz. Me dijo que soy una doméstica. ¿Quieren ser amolestadas? Llévense bien, por favor. ¿Sabés que me tenés arra, ¿no? Me importa tan poco que tengas plata, tan poco. Por lo menos yo tengo calle, ¿sabés? Ah, calle, calle de tierra tenés. ¿Podrías limpiarte? Sí, calle de tierra, sí, sí. ¿Sabés que me las limpio? Lo que pasa es que vos ni siquiera tenés vida afuera de tu burbujita. Ay, por favor, querida. Yo tengo toda la vida que vos quisieras tener. Salgo a bailar sola, voy de shopping sola, salgo con mis amigas y me junto con chicos que me quedan, ¿sabés? Sí, sí, mi amor. ¿Estás segura? Ey, ¿qué pasa que tenés esa cara? Pasa que estoy harta de todo el mundo. Tengo mucho miedo. O sea, ¿qué tipo sabés que estoy acá? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo para encontrar? No sé, no sé, pero tengo miedo. Me da bronca porque ya perdí muchas cosas. No quiero perderte a vos. No quiero perder a la monjita, no quiero perder al padre Tomás. No me quiero ir del convento. Yo justamente de eso te quiero hablar. ¿De qué es lo que está pasando? Del, del, del padre. Hola. Hola. Padre. ¿Qué pasó? ¿Por qué tendrías que irte del convento? Bueno, quedó muy sugestionada con lo que pasó con este... ¿Muy sugestionada? Yo no puedo más. O sea, no puedo creer lo que pasó. A ver si entendemos. Entró un tipo al cuarto. Podría haber pasado cualquier cosa. Yo no quiero dormir ahí, ¿eh? No sé, duermo ahí en el alquive, duermo en el... No sé. Quedate tranquila. Quedate tranquila. ¿Sabes qué vamos a hacer? Me voy a quedar a dormir acá. Así no tenés tanto miedo. ¿En serio se queda? Sí. ¿Para siempre? Quedate tranquila. Ay, muchas gracias, porque mira cómo estoy. O sea, no podía más. Pero, 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 padre, no, no. ¿No es mejor llamar al subcomisario que mande un custodio? No. No, madre. Este es mi convento y a las hermanas las cuido yo. ¿Qué haces? Fumo. ¿Fumo? Sí. ¿Para qué? ¿Para que te vea Valentina? Para que Valentina te vea y diga, guau, Lola está fumando. ¿No te importa lo que ella piense? No. ¿Es eso? No, pero nada. Yo fumo porque me relaja, porque me gusta, porque... Ah, mirá, ¿y hace cuánto fumás? ¿Media hora? No, hace un montón. Sí, dale. Mentime, mentime, que me gusta. A la razón. Ni siquiera sé cómo prender esto, no tenés mi idea. Está prendido. Sí, sí, voy a... Así es. Qué gafo. ¿Alumno? Hola, Clara, ¿pasó algo? No. Eh, sí. De todos modos, nada grave. Ah, no me digas nada. Fue Pedro. ¿Qué hizo ahora? Perdona, ¿me estás ocupado? A lo mejor preferirías que hable estos temas del colegio con tu mujer. De todos modos, como autoridad del colegio, yo necesito informarles. Dale, Clara, por favor, decime, ¿qué hizo? En ese caso, me gustaría que vengas y te lo explico personalmente. ¿Puede ser? Sí, 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 por supuesto, voy para allá. Ridícula. No, que no sea ridícula, no hay nada, no hay nada dentro de mi cuerpo. ¿Qué ves yo con esa rata? Ahí no duermo. ¿Qué? ¿Apareció una rata? Sí, enorme. No, hermana Clara, relax, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, esta María no le tiene miedo. ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué sacan ese colchón? Bueno, no me mire a mí, por favor. No, no pasa nada. Vos le podrías haber dicho que, no sé, había un villito, algo más pequeño, porque una rata no quiere entrar a la locura. Tía, no parece que parece una rata. Era una joda, no hay nada, era un chile. ¡Va! ¡Venme acá! ¡Rata inmunda, ven! María, pará un poco, loca. No pasa nada, no hay ninguna rata, chica. Pero no hay chile, no hay nada. Una rata menos en el mundo. ¡Que en gloria esté! La verdad es que yo no quisiera verte más. No quisiera llamarte más por tu hijo y que, este... Está todo bien, Clara, ya sé, ya sé lo que es mi hijo. Ya lo tengo claro hace años que me está volviendo loco, no... Se me está yendo de las manos, no lo puedo controlar. No creo que sea un problema que se te está yendo de las manos. Simplemente creo que hay que prestarle más atención, que hay que hablar con él. Perdón, ¿qué querés decir? ¿Que yo no le presto atención? No te lo voy a permitir, Clara. Yo le presto atención a mi hijo, por supuesto que le presto atención. Trabajo, como todo el mundo, necesito trabajar. No quise decir eso, señor. Cuando vos me llamaste, justamente estaba en el medio de un operativo. Y me vine corriendo para que vos me digas que yo tengo la culpa, que salió a mí. No, no quise decir que es culpa de mi mejor. Clara, para hablar de cómo se educa un hijo, primero hay que tener un hijo. Buenos días. ¿Cómo te fue la... No digas una sola palabra, el auto y el labor de la casa. ¿Por qué el auto? Estás en cana, ¿eh? Durante un mes no vas a salir y no te voy a pagar la cancha de fútbol. Te pido, por favor, que no te metas. Creo que no tenemos que terminar esta conversación. Hermana, ya sé cuál es su posición. Nosotros no tenemos nada más que hablar. Vamos. Bueno. Vamos. No sé, ¿podía? Dale, 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 dale. Metí la pata. ¿Por qué? Porque yo era la que estaba fumando. ¿Y cómo no me lo dijiste? Bueno, esta chica siempre se sale de lo suyo. Sí, al final consiguió que el padre Tomás se quede a dormir. Sí, pero es una exagerada. Porque el hombre que viene a traer la donación, lejos de ser un degenerado, tiene una cara de bueno. No. Siempre consigue lo que quiere. Bueno, pero porque la tiene la madre superior en un puño. Qué buena idea, padre, que se quede a dormir, ¿eh? Ay, sí, con todo lo que pasó, la verdad, yo tengo un miedo. Tranquila. Ay, me hago. Yo también tengo un miedo, imagínese que puede entrar cualquiera. Pero en cualquier cosa puede pasar cualquier cosa, además, que hay alguien de afuera. Podemos hacer algo, ¿por qué no dormimos todas juntas? Porque el cuarto que hay es medio feúcho. Sí, sí, podríamos dormir por eso. No, no se molesten, chica, no se molesten, que yo dormo en cualquier lado. Esperanza, bueno, vení. Perdón. Sí, esperanza, escúchame. Vení. Sí, sí, sí. Estoy preocupada, no me gustó el ensayo, por favor, mañana es el concurso. Sí, sí, va a salir todo bien. Va a salir todo bien, pero hay partes de la melodía que me parece que no te la sabés. Cántamela. Ahora acá. Ahora acá, vamos. ¿Cómo haremos? No, 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 esa parte no, la otra, la otra, arriba, el cielo. Ay, padre, me tomé el atrevimiento de hacer una torta al señor del flete, ese que trabaja para la fundación de su familia, porque, bueno, la verdad, pobrecita, le hicieron pasar un momento tan duro, tratando lo desgenerado, que me parecía que para compensar, bueno. Quería saber, ¿usted se la podría alcanzar? Sí, sí, está bien. Padre, ¿usted se la podría alcanzar? Sí, sí, está bien. Ah, dijo que sí. Bueno, muchísimas gracias, porque solo me falta decorarla un poco. Gracias. Ya, Pereira, necesito que te borres, ¿entendés? Yo mañana te voy a mandar un pasaje, vos te vas, no aparecés, no me llamás, no, nada, ¿está bien? Ok. Te mando un pasaje, no aparecés, no me llamás, ¿con quién hablas? Acórtala, Eva, por favor, ¿eh? Máximo, decime con quién estabas hablando, ¿cuál de todas tus amantes es? No, cortala, no estoy para una escena de celos tuyos, no estoy. ¡Dame seguridad! De verdad. Juana, por favor, ¿podemos comer? Juana, por favor, no vamos a comer porque vamos a esperar a Tommy. Tommy no viene, se queda en el convento. ¿Cómo que no viene? No, no viene. Bueno, pero esas cosas se avisan con tiempo, ¿cómo va a hacer algo así? ¿Esto tiene que pedir permiso a vos? Lo mínimo que puede hacer después que estuve todo el día cocinando para él. Ah, ¿cómo, cómo? ¿Que usted cocinó? Bueno, no me puse a pelear cebollas ni maté al pollo porque eso es algo que haces vos. Pero sí me encargué de la logística de la cena. ¿La logística? Juana, no seas cara rota. Si yo hago la lista, yo digo que hay que comprar algo nutritivo para estos mocosos que nos encajaron, algo suculento para vos que comes como un animal, algo light para mí, algo sin picante para tu hermano, y encima de todo eso, me encargo de que sobre comida para Juana. Con todo el respeto te lo digo. Llamé a la fundación y las donaciones siguen estando ahí y nadie las mandó. O sea que con más razón me voy a quedar a dormir cerca de las habitaciones porque se haré algún cuido. Sí, por favor. Gracias. Que descanse. Pidés la venda. Padre. Sí. Es que ya terminamos, dale. ¿Me bancas un segundo? ¿Un segundo? ¿Qué tenés que hacer? Ya está. Sí, ya vamos, tengo que hacer algo. ¿Qué? Buscar unas vaquitas de San Antonio en el patio. ¿Vaquitas? ¿Para qué? ¿Eh? Nada. Voy a buscar, me voy a clavar dos o tres y nada, suelto para la mañana. ¿Cómo me ibas a clavar unas vaquitas de San Antonio? Bueno, ¿no es que es eso que te dan suerte? No, sí, te dan suerte, pero no te las tenés que mandar. Bueno, cada uno con sus creencias. Dale, vamos a dormir. Ya voy. Busco las vaquitas y voy. Bueno, pero no te cueles. Lola. ¿Padre? Perdón. Sí, Esperanza. No, le quería decir. Esperanza, vamos. Por favor, hay que dormir. Bueno, sí, mejor anda a dormir. Esperanza, mañana hablamos. Sí, va. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Te doy la bendiga. De verdad, Máximo, yo siento que en esta casa nadie valora lo que yo hago. ¿Puedes dejar de tratarme como un tarado? Es clarísimo que te ponés así porque no viene Tomás. Nada que ver. Nada que ver, Eva. Por favor, te lo pido. Digo, hablame, ¿no? Por todos los años que tenemos juntos, por todos los proyectos que tenemos para el futuro, ¿no? ¿Podés ser sincera conmigo? ¿Te pasan o no te pasan cosas con Tomás? ¿Otra vez con ese tema? Mamá, ¿con qué clase de mujer te pensás que estás hablando? Por favor, por favor, yo no me olvido. Yo me olvido que estuviste toda la vida enamorada de él. Yo no me olvido que en el colegio eras... Era tu amor imposible. Yo me olvido cómo te ponías cuando estaba al lado de Martita Bianchetti, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué no...? ¿Quién? Martita Bianchetti. ¿Martita Bianchetti? ¿Qué tiene que ver Martita Bianchetti acá? Primero, que nunca fue mi competencia. Segundo, que no fue la novia de tu hermano. ¿Y qué hacés nombrando a Martita Bianchetti que es parte de la prehistoria? A ver, yo entiendo que te haya movilizado volver a ver a Tomás. La pregunta es, ¿es solo nostalgia o te siguen pasando cosas? Perdón. ¿Qué hacés acá? No, yo estaba acá desde antes que vos. No sé si sabías, vos llegaste después y yo estaba. Bueno, cuando yo llego, vos te vas. Sí, me estoy yendo, me estoy yendo. Bueno, la próxima vez que estás acá cuando yo llego, me avisás. Dale, dale, de una. Me dolió mucho que Jorge me hablara así de esa manera, tan despectivamente. Como si yo no tuviera derecho a opinar porque no tuve hijos. Como si no conociera el dolor de una madre. Yo no crié esperanza, pero sé lo que se sufre por un hijo. Hoy a la tarde cuando la vi tan mal y no podía ayudarla, no... Me sentí muy mal. Me dijeron que no quiso cantar y para que mi nenita no quiera cantar... No debe estar bien. Pobrecita, es que estaba muy sugestionada con lo que pasó con este hombre. Pero bueno, todo va a salir bien. Y el concurso muy bien. ¿Y usted qué opina sobre lo que me dijo Jorge? Bueno, yo opino que él no lo pensó cuando te lo contestó. Que también él está preocupado por lo que pasa con su hijo. ¿Sabe qué pienso, madre? Que yo no puedo seguir ocultándoselo. Que tengo que decirle la verdad. Él también tiene otra hija. No, 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 no. Ojo, Clarita. Que esto es una cosa muy delicada, ¿eh? No, no, no. Con eso no se juega. Puede traer consecuencias. Sí, madre, ya sé. Pero... Pero no puedo seguir callándome. Entonces, ¿vos estás segura? Sí. Por eso quería pedirle permiso para mañana no ir al concurso. Porque lo cité en un bar. Para decirle la verdad. Ay, Clara. Pero es una decisión tomada. Sí. Cuando acordamos a la hora no me di cuenta que era la misma hora del concurso. Y... Por favor, madre, por favor, déjeme ir. Ahora que estoy decidida no quiero dar un paso atrás. Anda. Anda. Anda, Clarita. Yo te voy a apoyar desde acá. Voy a rezar para que todo te salga bien. Hola. Buenas noches, Tommy. Soy yo, Eva. Ah, Eva. ¿Pasó algo que llamás hasta ahora? Ay, eso mismo me pregunto yo. ¿Pasa algo? No me gustó enterarme que te fuiste sin despedirte. ¿Pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? ¿Ya te hice algo? No, Eva, no estoy enojado. ¿Por qué decís eso? Bueno, por lo que te digo. No me gustó enterarme por Juana que te vas y que ya no venís a casa. No, no es que no vaya a la casa. Lo que pasa es que esta noche me voy a... Eva, ¿estás ahí? Sí. Ah, pensé que se había cortado. No. No, no, es que me quedé pensando porque estoy preocupada. Ay. Es que con tu llegada yo pensé que la relación con tu hermano iba a mejorar. Yo te hablo bajito para que no me escuchen, pero no sé, a mí me parece que ustedes deberían tener una charla, estar un poquito más tranquilos y compartir algunas cosas. No sé, ¿vos no lo pensás? Además, esto te lo digo con todo el amor, Tommy y yo. Esos nenes que dejaste, todo el tiempo te reclaman. ¿Dónde está Tommy? ¿Dónde está Tommy y yo? Bueno, te agradezco tus apreciaciones, pero lo podemos hablar mañana porque es muy tarde ya. Sí, obvio, discúlpame, discúlpame que yo estaba colgada con todos estos pensamientos y te los quería transmitir porque no me podía dormir, pero sí, dale, dale. Hasta mañana, hablamos mañana. Hasta mañana, Eva. Y gracias. Ajá. Busquen, busquen. Algo le tenemos que encontrar de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar específicamente? Una mancha negra. Una mancha negra. Mancha, dijo mancha. Algo que lo complique. Bien, pero no es tan fácil con esa carita de bueno que tienes. ¿Será posible que vos a todo el mundo le veas cara de bueno? No, no perdamos tiempo. Tenemos que buscar, vamos. Algo bueno tiene que haber hecho, ¿te das cuenta? ¿Por dónde te salen? Todos los seres humanos en esta tierra hicieron algo, algo. Y además lo dijo clarito que un afortunato. Tenemos que encontrar algo para sacarlo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy buscando, estoy buscando. A ver si puedo encontrar algo. A ver acá, ahí está. ¡Oh, míralo! ¡Qué divino! Capitán de rugby. Ganador del torneo intercolegial de ajedrez. ¡Oh, pero, 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 mirá! Pero campeón de las olimpiadas de matemáticas. ¡Qué divino! No lo puedo creer. ¿Qué? Medallas de honor. ¡En lengua! ¡Ay, pero qué completo! ¡Es increíble! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Estoy preocupada, no me gustó el ensayo, por favor. Mañana es el concurso. Va a salir todo bien. Va a salir todo bien, pero hay partes de la melodía que parece que no te la sabés. Atienden de noche ustedes. Perdón. Necesito descansar un poquito. Un poquito, aunque sea. Necesito dejar de pensar en todos los problemas, en todas las cosas. Necesito cantar bien mañana. Quiero ayudar a las monjas. Quiero ganar el concurso. ¿Puede ser? ¿Me podrás ayudar con eso? Bueno. Me voy a hacer de cuenta que me hace lo que hay. Gracias. Algo vamos a encontrar. ¡Ah! Mirá esta. ¡Ah! Mirá vos qué amor, el curita, bailando con una alumna. Pero esta es Martita Bianchetti, de la comisión de exalumnos. Ella siempre colabora con las causas solidarias del convento. Ah, ¿sí? Mirá vos, mirá vos el curita. Sabés lo caro, ¿no? Que le va a salir a este tipo, esta cumbia. Esta cumbia. No es cumbia, viva. Eso es rock. ¿En serio? No. Obvio. ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte. No puedo evitar pensarte. No puedo sin perder la razón. Dale, seguí cantando. Ay. Ay, no me da cosa. Lo desperté, me puse a gritar a ganar. No, me despertaste, no, para nada. Si no, estaba durmiendo, estaba leyendo. Me venía a buscar un paso con agua. Ah. No, yo estaba tratando de ensayar un poquito porque... Suplicio me dijo... Ay, que soy un desastre esta tarde. ¿Suplicio te dijo eso? Ah. Ni en tu peor día podrías ser un desastre vos. No, hoy a la tarde no podías ni cantar, la verdad. Estaba muy preocupada. Pero ahora que sé que me está cuidando, me sale la voz. Gracias, padre. Gracias a vos por regalarme esa hermosa voz. Dale, sí. Por favor, seguí cantando. No, me da muchísimo... No, no, no. Me da muchísimo vergüenza. Conmigo te hago. Los dos sabemos Que todo esto es imposible Amar a veces no es tan simple Guardamos un secreto entre los... ¿Cómo haremos? Claro. Yo digo... Mejor cuídate la voz para mañana, ¿verdad? Sí, sí. Por las dudas. Ah, no te dije. Perdón, pero me parece a mí o no Se está faltando la estrellita. Oh, ¿qué pasó? ¿Se quedó dormida? Sí, está durmiendo. Te referís a Esperanza, ¿no? Ayer le costó mucho dormir Así que la intentamos despertar No puede Está Nieves intentando levantarla No, bueno, somos todas unas irresponsables Hasta ahora tendríamos que estar en la camioneta Pero la hermana María dijo que descanse un poco más Es que yo la vi muy agotada, hermana Suplición Muy agotada Sí, sí, sí Lo dice la hermana María Es porque estaba muy agotada No hay por qué dudar, de verdad Yo creo que sí que anoche le costaba dormir, ¿no? Y bueno, pero... De todas maneras, tranquilices, hermana Porque, miren, nosotros no vamos en primer lugar Somos las quintas, así que tenemos tiempo Sí, sí, sí Pero siempre vamos todas juntas No pasa nada, hermana Siempre hay una primera vez Claro, la hermana Pilar tiene razón Siempre hay una primera vez En todo, además en la vida Así que, bueno, tranquilicémonos Y bueno, va a estar todo bien Vamos yendo, ¿no? Sí, claro María la pone en un taxi Seguramente vamos Quédense tranquila Va a llegar horario Sí, sí Vayan, vayan, vayan Por favor María, yo te quería comentar unas cositas Que no me vas a fallar, ¿no? Va a salir todo tal cual planeamos Sí Esperanza, querida La hermana Suplicio me pidió Que te traiga un tecito con mucha miel Para que mañana tengas la voz maravillosa ¿En serio? Ay, muchas gracias Qué bueno Gracias Evidentemente la pastillita en el té hizo efecto Sí, pero qué suerte, ¿no? Que tiene Yo me tomo tres y no me hace nada Ella duerme Pero como, como, como La bella durmiente del bosque Una lirona Una lirona Pero no importa, mejor Mejor Porque así esos humos que tiene Se le van a bajar de estrella Ahora, Genoveva No es contraproducente Lo que estamos haciendo Porque perjudicándola a ella Perdemos todas En definitiva El premio es para el convento Bueno, pero esos son Son, son Son daños colaterales A mí lo que me interesa Es bajarle los humos Nada más ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Y la hermana Clara? ¿Por qué no vino? Muchos trámites que hacer ¿Por qué Esperanza no viaja con nosotros? Y no sé, padre Dijeron que mejor se quede durmiendo Y venga más tarde ¿Pero quién dijo eso? No, me parece una locura Tiene que venir con nosotros, Esperanza Sí, pero La hermana Genoveva Se le mete algo en la cabeza, padre Y no, no hay que borrar Genoveva, sí, sí ¿Tudo aparente? Sí Dale, Sonza Afloja, dale Dale, no me gusta que estemos así peleados No discutamos más Ya está, todo bien ¿Fue? ¿Sí? Sonza, vos sos un cararrota Máximo, mira Yo me banco tus infidelidades Los llamados de teléfono A cualquier hora Y me tengo que fumar Que me hagas una escena berreta Por hacerme, no sé Cargo de una situación Con tu hermano Que es cura Cura, Máximo Es cura, ¿entendés? O sea, y para humillarme Me refregás en mi cara El nombre de mi archienemía Martita Bianchetti Por favor, por favor No puedo creer No puedo creer Que después de tanto tiempo Sigas resentida con Martita Bianchetti ¿Qué resentida? ¿Resentida quién? ¿De qué estás hablando? Martita no me llega Ni al taco del zapato, gordo Justamente ¿De qué te importa una mina Que no sabemos Hace mil años Qué de su vida Ni dónde Y no quiero saber Que es de su vida Ni dónde está, ¿ok? Y cada vez que se la nombra Esa yegua aparece Dame un beso, dale Salí, ¿qué te voy a dar un beso? Me voy a trabajar Tranquilo y contento, dale Salí No, ese es el beso De reconciliación Que yo necesitaba Gracias Chau Esperanza 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 Te dejo durmiendo un ratito más Total, no estamos tan retrasadas Pero es Es temprano Es temprano Siento que dormí mil horas Y dormí mil horas Oye Es con cucho Cucho, soltame Tranquila, tranquila Está todo bajo control, querida No, no, estoy tarde Estoy tarde No, no, no No exageres Anda a darte una ducha Que yo te preparo Un rico desayuno Esperanza, ¿algún problema? No hay agua caliente No me digas Sí, no me importa Voy a ir así Así, sucia No, no, no Con esa cara de dormida que tenés No te podés presentar en el concurso Esperanza Tranquila que ya encendí el termotanque Tengo que esperar mucho Oh, un ratito nada más Ya sé que se me quemaron las tostadas Pero te preparo Quédate un ratito más Te preparo Rica, rica Se hace con pan integral Ay, ¿me estás cargando, María? Estoy tardísimo ¿Cómo tardísimo? ¿Y sí? ¿Cómo no? Nunca es tarde Cuando la dicha es buena Esperanza Esa refrán ¿Todo está bien, María? Yo estoy perfecta Perfecta, estoy perfecta Pero Apurate que vas a llegar tarde Sí Ya sé, justamente Pero me tenés que dar la dirección Ah, la dirección La tenés vos Espera, espera que busco Ya va, ¿eh? Hay dos bolsillos en el hábito, María Te ayudo a buscar acá Oh, chiquita Bueno, ahí está Está la dirección La dirección, María La No entiendo por qué no venís conmigo No, es que la madre superiora me dio una tarea extra Y tengo que estar muy concentrada acá Bueno, está No, 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 no No, no, no Espera, no, no Ay, perdón Ay, perdón Soy nuestra única esperanza, esperanza Ay, brilla, brilla con esa luz que te hace indestructible Inverosímil, superlativa Tengo tantos adjetivos para decirte Pero en este momento Me estás apretando muy fuerte el brazo, María Este, este, ahí está Gracias Sí No vemos Hola Sí La puerta, perdón Sí, sí, sí ¡Ah! Tus brazos que nos contemplan No puedo, no puedo comunicarme con la esperanza Ay, no, ¿qué pasa? No la entiende, madre Pero qué raro Porque hoy, justo hoy Tendría que estar pendiente Sí El llamado El de ustedes también En el convento tampoco atienden, ¿eh? Sí, no entiendo por qué no llega encima Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te escucho, decime ¿Todo bien? Todo perfecto, Genovema Perfecto Lo único que no le aclaré a Esperanza Que la dirección era En provincia No puedo saber En provincia Ah, bueno, pero eso está perfecto Porque entonces Vos la dirección se la diste ¿Entendés? No te van a poder acusar absolutamente de nada Simplemente omitiste decir que era en provincia Por lo tanto, la nena cuando se dé cuenta Va a estar en medio de la capital federal Erogelisco adelante Adiós Dios mío Hola, Esperanza, ¿me escuchás? Ya no puede empezar El turno El turno Ay, señor, no puede ser que no exista esta altura Eh, a ver, hermana Yo ya le digo una cosa Hace una horita Vamos a ver lo que estamos dando vuelta Y la ficha va cayendo Lo único que espero es que tenga plata Para pagarme el viaje Sí, no se preocupe Bueno, bárbaro Por ahí nos vamos teniendo bien Ahora, ¿qué hago? Freno, doblo, sigo No, no sé ¿Me puede bancar, por favor? Que estoy nerviosa buscando esta altura Igual que usted Voy a hacer una llamada a ver si... Está bien, está bien, está bien No tengo batería, no te puedo creer No tengo batería ¿Usted tiene un telefonito para prestarme? Un telefonito No, no tengo un teléfono Yo me lo cortaron Porque no pagué No pagué el teléfono Me lo cortaron Teléfono, toca el teléfono Es bueno que vaya pagando, ¿no? Sí, sí, voy a pagar Si lo necesitas Estaría bueno que Taka le preste un segundo Sí, sí, sí Después del viaje que me pague usted Si quiere voy Me compra un teléfono nuevo ¿Eh? ¿Sí? Ay, por favor No hay ningún problema Nunca mejor dicho Sin Esperanza No tenemos ni la mínima posibilidad de ganar Pero qué raro esto que nos hizo Esperanza Clarísimo Bueno, pero déjen de hablar de Esperanza Porque hemos cantado en montones de oportunidades sin ella Sí, así no fue sin ella Adelante el coro del convento Santa Rosa Vamos, vamos hermanita Vamos, vamos Vamos, que todo va a ir bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papá? 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 Comiencen, por favor Perdón Eh, jurado Disculpe, por favor Como excepción Necesitamos ir últimas ¿Qué pasa? Eh, una integrante del coro No falta Y ella es maravillosa Y alguien le tiene mucha envidia Y le tendió una trampa para que no llegue a tiempo ¿Cómo una trampa? Sí Por favor, padre, vaya a buscarla Tráigala Pero, ¿a dónde está? ¿Cómo hago para encontrarla? La misma dirección, pero en capital Perfecto Por favor, una oportunidad Déjenla para lo último Por Dios se lo pido No Ya vengo, ¿eh? Concedido Van a cantar al final Ay, gracias Bueno, gracias Eh, muchas gracias Ay, tengo que llegar, señor Tengo que llegar, ¿me entiende? Busquemos esta altura, por Dios Yo, a ver, hermana A ver, yo le explico algo La estoy buscando la dirección Pero ya le dije que la numeración Que medio no existe No hay manera de llegar a donde usted me dijo ¿Ve? Si haga algo, no existe No, no, no No, no, no No disfrutas, amigo Mira ¿Qué haces, flanco? ¿Qué, qué, qué te da el carné, bolmaro? Si me chocaste vos ¿Qué te indigna? Yo te choco Yo, que estás una triple fila ¿Cómo te está llenando? No ves que te podés dar frenado Sí, sí, sí Podría haber frenado Podría haber doblado Podría haber hecho un montón de cosas Pero no puedo Porque tengo una mina ahí adentro Que me vuelve loco Este también es insoportable Si quiera manejo bien Por favor, no discúlta Si no pasó nada Fue nada Tengo que ir a buscar a una persona Fue un toquecito, ¿no? ¿No se van a poder ir a pelear por esto? Yo vengo con una monja Este vos con un cura Lo único que falta es que acá baja Le pide tu santo ahora Y estamos todos completos Tengo que buscar a una persona Que le dieron dirección Le hicieron una trampa ¡Vale! 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 Todos buscan dirección de provincia ¡Esperanza! ¡Soy yo! ¡Ay, no puedo creer! ¡Pero qué alegrón que chocamos! ¡Sí! ¡Qué alegrón que chocamos! ¡Qué me pague! ¡Ay, no puedo creer, pareja! Yo lo estaba buscando ¿Te lastimaste, no? No, nada, fue un latibón Pero no... ¡Ay! ¡Clara! ¿Qué hacés acá? ¿No fuiste al concurso? No, pedí permiso Porque tenía que hacer Un trámite importante ¡Ah! ¿Y vos? ¿Por qué no fuiste al concurso? A ver, tenemos que yo tengo La abuela un poco irritada Ahora, debe ser un trámite Muy importante Porque para comprarte Un hábito nuevo No me compré un hábito nuevo Ah, ¿no? ¿Y esto qué es? Uniforme... ¡Qué metida que sos! Metida En realidad lo tenía guardado Sin estrenar ¿Te podés decir Que me gusta planchar sola, por favor? Sí, sí, claro Pero, ¿qué cosa? Parece que todos los taxis del mundo Se pusieron de acuerdo Para no pasar por esta calle, che No perdamos la fe No, la fe no Lo que perdés es la posibilidad De cantarte en concurso No, tampoco perdiste la posibilidad Porque los del jurado Hicieron una excepción La dejaron para último lugar Quedan dos cores todavía Aunque así sea, no llego, padre Vas a llegar, no seas pesimista No, soy realista Aunque vayamos en helicóptero No llego ¿En qué? En helicóptero ¿En qué? Nunca se me lo que hace esa palabra Basta, aunque tengamos un aeroplano No voy a llegar Es realista Vamos a llegar No, no vamos a llegar Vamos a llegar Mira dónde estamos Parece que... Ahora estamos acá Después vamos a estar allá No, 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 no Esperanza, no te estoy entendiendo nada Allá, allá, allá Dos ruedas Bordeaux, ya Mirá, mirá, mirá No, ¿estás pensando eso? ¿Qué estoy pensando? Sí, estoy pensando eso No, 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 es una locura Es un delivery Tiene un número fácil de devolverla, padre Es un robo No, eso no es un préstamo Es un préstamo ¿Pese la prestada? No me la va a dar Por eso, tío, no es una locura Basta, ahora va a venir un taxi Esperanza Esperanza Esperanza, Esperanza, rápido ahí Esperanza, está el chico ahí Esperanza, no vamos a matar Esperanza, no está bien Esperanza, por favor Te lo pido, lo que yo Vamos, padre, vamos Después se la volvo Va a estar todo bien Vamos, métale, métale Para que me suba Para que suba Ay, que se me desbarro Vale, va, va, va Arranca 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 Sé muy bien lo que quiero Queremos Y es amor para el mundo Entero Que despierte la esperanza y la fe Hey Oh, oh, oh Lo que más quiero Oh, oh, oh Amor sincero Oh, oh, oh Lo que más quiero es amor Oh, oh, oh Ilumina, no Iluminanos 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 Gloria Gloria Vamos, hermanas Vamos, vamos, vamos Vamos, que todo va a salir bien Que Dios nos ama Vamos, hermanitas Vamos, vamos Diana, vamos Vamos, cambia la carita Cambia, adelante Adelante No podemos demorar un poquitín más No, no hay más tiempo Por favor No, o cantan ahora O quedan descalificadas Permiso, madre Sí Nosotras vamos a hablar seriamente, hermana Dios, un milagro llegamos Un milagro Un milagro, manejás igual a como vivís ¿Cómo? Rápido Ay, padre, por favor Esto no nos perdona, a ver Por favor ¿Quién no nos va a perdonar? Pero si lo vamos a devolver va a estar todo bien Nos va a re perdonar No vamos a ir al infierno No se preocupe ¿Estaremos llegando bien? Ojalá Espere, espere Yo le dije gracias Vamos Las últimas concursantes El convento Santa Rosa, por favor Comiencen ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ay, no estoy conmigo! Espérenme, espérenme No sabe lo bien que maneja motos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Ya estoy, ¿eh? Ya estoy Ahí va Hola Buenas noches Ay, tuve un inconveniente Pero no fue culpa mía, ¿eh? Ya estamos acá Maestruli, la música ¡Va! Imposible Amar a veces no es tan simple Guardamos un secreto entre los dos Y lloro por tu amor Mientras te miro a los ojos Buscando el perdón de Dios ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Y entregarte toda mi pasión Nosotros no sabemos Hay cosas que son imposibles Mejor será olvidarlo todo Buscar alguna forma de decir adiós Quiero ser todo el cielo que te cubra Respirar 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 Cada parte de tu ser Darte todo el corazón ¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte No muero por poder tocarte Tenemos un secreto entre los dos Quiero ser todo el cielo que te cubra Respira cada parte de tu ser Sin dolor El alivio y tu locura La razón y la fuerza de tu fe Darte todo el corazón Darte todo el corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! Hola Gracias por venir De nada Me sorprendió que me citaras afuera del colegio ¿Qué hizo Pedro ahora? ¿Nos sentamos? Tenés razón en todo lo que estás diciendo A los gritos Y te lo entiendo Y te juro Sí, pero no me grites Porque así no podemos hablar Yo estoy totalmente arrepentido Estamos totalmente arrepentidos De lo que hicimos Y fue Vamos a remediar Todos los daños que causamos Todos Los materiales y los no materiales Pero no podemos hablar así Por favor No, no, no Esperanza Hola Sebastián, querido Sebastián era tu nombre Bueno, mirá Sebastián Uf, ¿cómo está? Perdón ¿Qué tal? ¿Te habla? Mirá, Sebastián Fue por una obra de bien Ahí me escucho Somos un cura Y una novicia del convento Santa Rosa ¿Vos te pensás que te afanamos? No grites esperanza vos también No grites No, no grites ¿Vos te pensás que te lo hicimos a propósito? O sea, realmente fue Por una causa Por una Fue espontáneo para zafar de una situación Sí, nosotros también zafamos de situación ¿De qué te pensás que... Por favor, te lo pido Bajarme, boludo Está bien Te pedimos mil disculpas Te vamos a devolver... Obviamente te vamos a devolver tu moto En perfecto estado Y absolutamente bendecida La venís a buscar Bueno, la podés venir a buscar vos al convento Y si no, te la mandamos en un camión No, yo manejando, ¿no? Que casi te la rompo toda No, no Corta Bueno Bueno, Sebastián Un placer hablar con vos Cuando necesites algo Acá tenés el convento a tu disposición Mil disculpas Estuvo muy mal Sí Y te corto Chau Ahí va Lo entendió a lo último, ¿es bien? ¿Sí? Sí, bajó un camión ¿Y vos lo entendiste? ¿Vos entendiste que estuvimos muy mal con lo que hicimos? Sí O sea, yo no puedo creer que me dejé llevar por vos, Esperanza No puedo entender cómo hicimos eso Bueno, pero usted sabe Porque no se justifica bajo ningún punto de vista Déjame terminar Porque Dios todo lo perdona No, todo No, no, pero déjame terminar Esto lo va a perdonar Pero estuvo mal Y no se tiene que volver a repetir No, jamás Nunca más Y vamos a rezar juntos unos padres nuestros Sí Juntos no, digo, cada uno por su lado Sí Perfecto ¿Estás arrepentida? Absolutamente Yo también Pero ganamos Igual estuvo mal lo que hicimos Re, re Ganamos Estoy orgullosa de vos, ¿eh? De, de, digo, de vos y de todas las monjas Muy orgullosa En realidad no te llamo para hablar de Pedro Sino de nosotros No, claro De algo que pasó entre nosotros Y yo necesito contar Yo necesito Jorge, por favor, déjame hablar Por si yo te cité acá Para que nadie escuche Y estemos a solas Clara El mensaje que me mandaste Lo escuchó Alicia, mi mujer En realidad Bueno, pensé que querías hablar de Pedro Y vino conmigo Hasta estacionar Ay, al fin pude estacionar Hola, hermana Clara Qué raro que nos citen un bar Me pone un poco nerviosa Ay, ¿qué hizo Pedro ahora? Ay, qué alegría Qué alegría Todavía no puedo creer Que pasamos a la semifinal Y la verdad que sí Nos costó Pero lo conseguimos Y todo Escuché bien o ganaron Sí Sí Vamos Sí, bueno Pasamos a semifinales Que no es poco Sí Muy bien Y hermana Genoveva Me parece que nosotras Nos merecemos una explicación Sí A mí, por ejemplo Me encantaría saber Por qué me mandaron a la loma del quinoto Bueno, chicas Realmente les pido disculpas Fue un error Que cometí Bueno, alguna vez puedo cometer un error Yo les quería avisar Pero bueno Se me adelantó la hermana Diana Que ahora no está Como para explicarles esto Pero bueno ¿Se imaginarán que Lo que menos quiere mi alma Es que nosotros perdamos un concurso? ¿O no? Sí, sí Hermanas Miren quién vino a visitarnos Pongámonos Que estamos todos ¿Quién es? Ella era la mejor amiga del padre ¿Cómo es? Ay, Tommy Que le quería volver a ver Y a mí me importa cero la llegada de esta mina Lo que sí me importa Porque realmente me afecta Es la falta de respeto absoluta La investidura no lo que hay acá La investidura Sí, bueno, claro A mí lo que me parece Es que deberías ir admitiendo Que te volvés loca con Tomás Porque no es real Que te pongas así Con cuanta mina a hacer y cruza No pasa eso Porque no hay nada Nada Que le convenga más A la iglesia católica Que sea limpiada De los curas Buenos mozos Mujeregos Y tan interesante como él Está un poco caliente A ver A ver No está caliente Está frío Pero ve No, está caliente Permiso, lo voy a atender a lo visto Sí Qué una cosa es que vos dudes de querer dedicar tu vida a la oración y otra, ¿no? Te callás Cállatelo vos Ve ¿Qué estás diciendo? No, yo te veo ¿Me ves qué? Callate Nada que ver lo que estás diciendo Por favor A Tommy lo conozco hace un montón de años Bueno Desde antes de que quisiera ser cura Incluso seguimos en contacto cuando se puso de novio con esa chica Eva Entre nosotras, esa mujer nunca fue para él No, no Yo pienso igual Yo pienso eso, sí Y menos mal que no funcionó y que él se pudo dedicar de lleno a la religión porque siempre tuvo una vocación muy grande El que quiere ser capitán lo tiene que tener claro desde el principio Y tiene que tener una conducta intachable, no cometer ningún error Grave denuncia contra la fundación Nuevos Caminos que preside el padre Tomás Ortiz Se habla de desvíos de fondos que están destinados a la construcción de hospitales, escuelas y viviendas en barrios carenciados ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa, mano de nada? ¿Qué te pasa a vos, rubia? ¿Tú me vas a hablar del padre Tomás aquí? ¡Lévate la boca vos, pelado! ¡Lévate la boca a hablar del padre, eh! ¡Lévate la boca, pelado! ¡Escuchaste! 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 ¿Cómo te da la cara para arruinar así la reputación de tu hermano? ¿A vos no te importa nada, Máximo? ¿A vos cómo te da la cara para decirme a mí que te ponés de su lado? ¿Por qué no elegís a él y no me elegís a mí? No, mi vida, esto no se trata de elegir a tu hermano Se trata de vos y tus actitudes de cuarta Ayúdame Ayúdame, por favor, vos que lo ves todo Sabés más que nadie que no hice nada Padre nuestro que estás en los cielos Es un segundo que le robo para decirle que por favor no lo rete al padre Tomás Es todo mentira lo que están diciendo en la tele, es un gran tipo, es... Ah, perdón Decime la verdad, ¿qué te pasa? Estoy celosa No, no, discúlpeme, un minuto, por favor Ay, no Esperanza ¿Qué pasa? Está prisa